Entre tú y yo, la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, soy el iPhone, modo avión No aviso, ella se marchó Vuelvete loca, cuando pase el tiempo y yo siga en mi bola No supiste valorarme, que te jodas Entre broma y broma, la beca se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella romperá Y con su mirada ella enamora cualquiera Quieren verme más Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo, la chispa nos apagó No podemos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Una y otra vez Una y otra vez Porque tienen envidia Porque tienen envidia Loca Cuando pase el tiempo y yo siga Mi bola No supiste valorarme Que te jodas Entre broma y broma La verdad se asoma Ya Ya Nena, chema tripas O que a nadie en sí Dímelo, eres Entre broma Entre broma y yo Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y arrumbera Y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantarle a esa niña Esto es el corazón Y un viaje Para amarte Para siempre amarte Y un viaje a Venecia Paso por tus Caderas Tú eres más de ciencias Yo te esquivo en letras Con que a veces me duela No me olvides